Mi skin, gente, es Keroro Mi skin, a ver, estaba pensando en qué ponerme En qué podía hacer más referencia Quería ponerme algo otaku Sargento Keroro en la casa, representando Yo creo que mejor skin No puede llevar, ¿sabes? ¿Quién creéis que gana? Yo creo que lo va a ganar Alguien que no nos esperamos El torneo ¿Docha? Pero, ¿cómo se hace esto en Minecraft, tío? En plan O sea, mi pregunta es ¿Cómo se hace esto, tío? ¿Qué fumada es esto? ¡Qué guapo! ¡Qué maldita fumada de inicio! No sé, de inicio ¡Qué locura, bro! ¿Ocho? ¡Oh, qué guapo! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Sí! Increíble ¡Eh! ¡Shadow Nef! ¿Se me escucha? ¡Ole! ¡Let's go! Sí, se lo escuchan, se lo escuchan ¿Me das dos ibuprofenos, porfa? Joder, qué máquina, tío A ver Cuidado, cuidado, cuidado Que no te vean, ¿eh? Que están los pelos allí Pero, pero, ¿qué estáis haciendo? ¿Pero qué estáis haciendo aquí? ¿Qué hacéis? Nada, 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 nada Nada, nada Chao, chao, chao ¡Eh, Mojord! ¿Qué pasa? ¿Tenía rampa al final el coche o qué? Que la gente está haciendo equipo ya Sí, sí, tenía rampa Menos mal, ¿eh? Menos mal, menos mal Se viene Primera prueba Buah, qué nerviosa Vale Ojo Bro, son gente real No te puedo creer Bro, bro, es que son gente real Son todos gente real Una polla No te creo No, no, no son gente real Me gustaría darles una cálida bienvenida A todos ustedes aquí Todos los presentes Participarán en numerosos juegos Con un hermoso premio efectivo Todos los presentes en esta sala Están viviendo totalmente al límite Con deudas que simplemente no pueden pagar Entonces Les daremos una última oportunidad para elegir ¿Qué va a gira? ¿Se va alguien? Quieren volver a su antigua y miserable vida Siendo perseguidos por sus secretos Nos vamos todos Aprovecharán la última oportunidad que les ofrecen A continuación Procederé a dictar las reglas esenciales Que deberán seguir durante cada juego Regla número uno El jugador no podrá dejar de jugar Regla número dos El jugador que se niegue a jugar Será eliminado Regla número tres Los juegos no podrán terminar Aunque la mayoría lo decida ¿Pero desde cuando entramos por el baño? ¿Desde cuando se entra por aquí? No te puedo creer Esto es increíble Esto es increíble ¿No? ¿Pero qué hace? ¿Pero cuántas fotos quiere? Increíble ¡Bero qué guapo! ¿Qué es esto? ¡Qué fumada más grande, bro! ¡Bero vaya fumada de mapa! ¡Qué locura! ¡Mira! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Bro! ¡Qué maldita locura! ¡Tío! No he visto nada igual en mi vida ¿Qué es esto? No sé Me estoy mareando Mirar arriba La verdad No voy a mirar arriba Claro, si te caes de aquí Mueres O sea, si te caes de ahí Mueres 100% O sea, hay bodyblocks Cuidado, ¿eh? No podemos matar Aquí Increíble Cómo está hecho, bro Que puta locura El primer juego es Luz roja y luz verde Ustedes Pueden avanzar hacia adelante Mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven Posteriormente Serán eliminados Todos aquellos que crucen La línea de meta Sin ser atrapados En tres minutos Pasan esta ronda Repito Repito Todos aquellos que crucen La línea de meta Sin ser atrapados En tres minutos Pasan esta ronda Pero Estoy nervioso Es hora de comenzar El juego Pero ¿Por qué está ¿De cojones? No te puedo creer Jugador 25 Eliminado Jugador 57 Eliminado ¿Pero que no ha tiempo de llegar? ¿Pero que no ha tiempo de llegar? Me ha salpicado la sangre Jugador 47 ¡Qué guapo, bro! Eliminado ¡Qué guapo! Jugador 20 Eliminado Que no ha tiempo de llegar Pero si no estamos ni La mitad del camino Nos han puesto velocidad Creo que sí Para llegar Jugador 116 Eliminado Jugador 7 Eliminado Jugador 44 Eliminado ¡Corran! Me han empujado Me han empujado Me han empujado un poco ahí Me han empujado un poco ahí Jugador 31 Eliminado 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 Todos los jugadores Luz roja Luz verde Por favor Diríjanse a la salida Pasaremos al siguiente juego ¿Dónde está la salida? Me he enamorado ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Es de rico Ah, vale LOL Pero, 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 pero Qué guapo ¿Qué es esto, tío? Se queda el cuerpo, bro Y todo Qué guapo Otra prueba Segunda prueba Bienvenidos a todos los jugadores Al segundo juego El juego se llama Las escondizas Buena suerte Todos los jugadores Dispondrán de 5 minutos Para encontrar un lugar Y esconderse de los buscadores Buena suerte Una vez pasado el tiempo Asegúrense de no ser encontrados En los próximos 15 minutos O serán eliminados ¡15 minutos! Los jugadores que consigan No ser encontrados Al terminar el tiempo Pasarán esta ronda Voy a perder En plan Voy a perder 15 minutos, bro Pero, ¿qué me estás contando? Ojo al parkour aquí El tiempo para esconderse Comienza Ahora Ah, que todavía no había empezado A ver Pero Te tienen que pegar Supongo Al tejado de esa casa Uf, rentaría Bueno, pero es que ahí No se puede hacer Luego, no puedo subir Por ningún otro sitio O sea, si llego al tejado ese Si llego al tejado ese Es que no me la hay Puedo morir Puedo morir saltando Literalmente ¿Verdad? O sea, de ahí no puedo llegar A otro sitio De ahí No veo el techo muy fiable Pero supongo que será Encontrarte Rollo pegarte ¿No? O sea, tienen que llegar hasta aquí Haciendo parkour No Bro, ¿y si me quedo? Espérate, espérate ¿Y si me quedo? Por aquí Aquí Por ejemplo Más escondido, ¿no? Que en el techo ¿O qué? O A ver, espérate Uh, aquí, aquí, aquí Aquí Vale, vale Este sitio yo creo que es bueno Yo creo que es muy bueno En plan Este sitio es bueno, ¿eh? O sea, yo creo que aquí Es muy bueno este sitio Ahora solo queda Pues buena suerte O sea, en plan Este sitio es muy bueno Viene gente, tío Pero no han podido subir donde yo Viene chocas por aquí Y a la derecha No, por aquí no se puede Por aquí no puedo No puedo meterme A ver ¿Aquí qué hay? ¿Aquí? Nada, nada Es que este sitio Yo creo que es el mejor ese sitio Yo creo que es el mejor ese sitio Sí, yo creo Este sitio es el mejor, yo creo Me voy a caer aquí Pero aquí va a morir mucha gente Yo creo, ¿no? O sea, pero te tienen que ver Es que, claro Una diferencia muy grande es Ver Y luego tocar Porque, claro Si te ven en un tejado Y dicen Vale, te he visto ¿Sabes? Tienes un color muy llamativo Bueno A ver, es verde No sé Ojo Chocas Me cago en Dios Este sitio yo creo que es el mejor Es increíble este sitio Sí, sí, sí Pero ¿cómo? ¿Cómo pollas habéis subido ahí? Cabrones ¿Te pueden meter? ¿Te pueden meter aquí? Joder, es durísimo Me meto aquí Me meto en este Vale, vale Quedémonos aquí, eh Quedémonos Sí, sí, sí Aquí, aquí ¿Pero dónde? ¿Por fuera? ¿Habéis entrado? Eh, sí Por haciendo parkour Ahí, ahí Buena, buena Es haciendo parkour Si nos pillan aquí, tío Que se fue a mi madre Es imposible No sé cómo llegar, tío Ahí, ahí Bien, bien No, pero métete Es muy difícil Es por el lateral Es por el lateral Tendrías que O sea, tienes que subir Por una enredadera del lateral Tírate las enredaderas Exacto Exacto La pregunta es ¿Es vernos o pillarnos? Porque es muy diferente eso Ya Ya Yo cuento con que no haya nadie Que suba hasta aquí Yo cuento con que no haya nadie ¿Van a volar o no? No, no creo, no creo que vuelen No, no Espero que no Bueno, silencio, silencio Sí, sí, sí Shadune se metió en una sala secreta En la alcantarilla ¿Sabes qué pasa? Que las salas secretas Los creadores O sea, las salas secretas Es el lugar menos secreto El tiempo de esconderse ha finalizado Los guardias comienzan a buscar No dejes que te atrapen O serás eliminado O sea, yo creo que los sitios secretos Son menos secretos Porque Coño, porque saben que existen A no ser que los que pillan Sean randoms A ver Lo bueno De mi escondite Es que si ven a alguien Primero es al chocas Si pillan al chocas Me puedo ir por la derecha En plan Puedo saltar Y irme por aquí Porque creo que la subida Está justo aquí Detrás de esta pared ¿Sabes? Mira en tercera persona Creo que no está permitido Creo Creo que no Creo que no se puede Se viene ¡Vamos! ¡Que se acabe el tiempo! ¡Vamos! Me dice que sí ¡No! No te puedo ganar Jugador 50 Eliminado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Precio! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Precio! ¡Dios, saca la chorra! Vaya palancada En el tejado Nos hemos metido Vaya roncapi Otros jugadores Que han superado Las escondidas Diríjanse al inicio Del juego Serán trasladados A la sala principal ¿Por dónde se baja? Que no quiero matar Ojo que nos matamos aquí Y se acaba el vizuigay También, eh Vale ¿Y por dónde se va? En plan ¿Y por dónde está la salida De esto? Tú, ¿dónde está la salida De esto? ¿Por dónde hemos entrado? Vámonos, tío Por allá No sé dónde está la salida Por favor ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! ¡Estamos atrapados! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién está atrapado? ¡Estamos atrapados! ¿Pero dónde están? ¡Ayuda, por favor! ¿Pero dónde están? ¡Están en un árbol! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Pero qué hacéis ahí? ¿Qué pone ahí? 149 carencias, eh Está mal programado No me gusta el mapa Te imaginas Ahí no pone... No, no Está mal, está mal No me gusta La verdad es que Bastante malo el mapa, eh No... Esos billetes Increíble Un total de 29 jugadores Han sido eliminados 29 ya Joder Por lo tanto 10.000 dólares en premios Han sido acumulados hasta ahora Vale, está bien programado Está bien programado Está bien programado Dios, qué guapo ¡Let's go! Sobreviví al primer día ¡Vamos! Una prueba de... Bueno, una prueba normal La de... La de... Rupert de luz roja Y una... Random A ver, la del escondite Tengo que decir que el escondite era muy bueno El escondite El escondite... ¡Vamos, eh! ¡No, nos ponemos ya ni mil! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!